Buenas tardes mis amigos, les vamos a enseñar a hacer unos exquisitos pinchos catrachos, pero antes de nada, Juan, un poco de buena música. La carne mogami ahora viene empacada al alto vacío y lista para cocinarla, tan suave y rica que hasta los expertos le pedirán la receta. Que rica la carne mogami. Carne mogami. ¡Qué lista!